Hola chicas, gracias por acompañarme aquí en otro videito más y bueno en esta ocasión les traigo unas uñas en tono transparente, bueno en acrílico transparente como dice el título con el efecto hada y un poquito de pues efecto unicornio, aquí vamos a estar haciendo las bases en acrílico cristalino como les estuve diciendo anteriormente, todas las bases van a ser de la misma forma, se las quise pasar a mostrar todas puesto que no me llevo nada de tiempo en aplicar lo que es el acrílico cristalino y pues solamente vamos a estar aplicando como les digo las bases completamente cristalinas porque vamos a estar haciendo el efecto hada entonces tenemos que utilizar, pues bueno en mi caso para este efecto me gusta utilizar lo que son las bases cristalinas y bueno aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula como pudieron ver la estuvimos difuminando, ahí estuve aplanando lo que son los laterales y aquí por último vamos a estar aplicando esta perla en área de punta para terminar lo que es la base de la uña recuerden que cuando vamos a hacer unas uñas transparentes hay que darles el grosor suficiente, el grosor necesario que necesita una uña para que no se nos vaya a quebrar como pueden ver en esta ocasión estamos trabajando unas uñas estileto, la verdad estas uñas me gustaron, no son de mis favoritas pero este si me gustó más o menos la idea que les quise traer a compartir si me quedó, es lo que quería compartirles a ustedes y pues espero que a ustedes les guste también, recuerden que ustedes lo pueden recrear en diferentes puntas en diferentes formas de punta más bien, diferente largo, este tamaño de uña, lo que ustedes gusten o le pueden alternar los que son colores en las uñas en vez de hacerlas transparentes ustedes ya sabrán lo que hacen chicas, yo solamente les traje compartir este diseño, este videíto aquí para no dejarla sin videíto o lo que es este sábado y pues bueno, aquí estamos aplicando esta perla en el área de peralte en la uña del dedo meñique la estamos difuminando hacia área de punta, tratando de dejar el grosor suficiente y adecuado para la resistencia de la uña para que no se nos vaya a quebrar muy fácilmente y aquí por último una perla un poquito más pequeña pero a la vez un poquito más húmeda en el área de cutícula para darle pues finalizado lo que es esta uña del dedo meñique después de esto chicas vamos a empezar a trabajar con los acrílicos que a continuación les voy a estar mostrando estos acrílicos son de la marca MC, son de la colección como pueden ver ahí Fantasía, algo así dice ahí y pues bueno, este es un rosita que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando lo que es un moradito también de la misma marca de MC son dos acrílicos de la marca MC y un acrílico de la marca Fantasineos que es el amarillo no sé si se los mostré aquí y el pincel que estamos utilizando para la aplicación que es el número 8 de Acrylove en Acrylove, entonces vamos a empezar a hacer la aplicación no les mostré el amarillo pero el amarillo es un amarillo piolín de la marca de Fantasineos creo que es el número 54 y bueno aquí antes de aplicar lo que son los acrílicos pues vamos a terminar lo que es esta base de la uña porque el efecto lo vamos a estar aplicando en técnica rusa la técnica rusa, bueno es técnica rusa y no técnica rusa porque lo que son los el cuernito que vamos a estar formando aquí en esta uña no lo vamos a estar encapsulando, va a ser como una tercera dimensión más bien en 3D, o sea va a ser en el alto relieve va a ser sobre la base, aquí ya lo que hicimos es limar y pulir y después ahora sí vamos a empezar a trabajar a hacer lo que es el cuerno del unicornio para que ustedes más o menos vean o les dé una idea de cómo es que yo hago lo que es este cuernito aquí estuve poniendo una perla del primer acrílico que es el rosita creo que es el rosita, como en la pantalla se ven diferentes tonos así que a lo mejor no le quiero errar aquí le vamos a estar haciendo así, le vamos a ir dándole forma a lo que es esta forma del cuernito vamos a ir aplanando y vamos a ir alargando al otro lado recuerden que las rayitas deben de ir así como en tipo sesgado no deben de ir rectas porque pues el unicornio no está así, va como en tipo sesgado y bueno como les dije puse otra perlita aquí, solamente la voy a presionar la voy a tratar de dar forma, recuerden que esto lleva textura no es simplemente a la perfección, solamente le voy a dar un poquito de textura y tratándolo de dejar lo mejor posible pues para que luzca bien la verdad como les dije no es un diseño de mis favoritos pero de perdida les quiero compartir lo que es la idea ya sabrán ustedes si le quieren dar un super like a este diseño o si le quieren dar un dislike también y bueno también si lo quieren compartir me ayudarían mucho si no lo quieren compartir no lo hagan pues ya no voy a estar diciendo con que compartan y quien sabe que si quieren compartir compartan chicas y si no pues no ya decidiré yo si subiré o no subiré más diseños o más videos al canal y bueno este aquí estamos dándole la forma con el color amarillo como lo pueden ver aquí, estamos dándole textura no están como les dije no van a ir como perfecto lo que son los las formitas estas del cuernito, solamente voy a ir así entrelapando un color hacia el otro aquí estamos aplicando el color rosita, ya ven el primero era el color morado este rosa estaba un poquito más suave, le vamos a ir dándole la formita y así nos lo vamos a ir llevando sucesivamente chicas hasta el área de punta en el área de cutícula también voy a aplicar de nueva cuenta creo que el amarillo para terminar lo que es ese pedacito sino que me quise ir más rápido en lo que es a terminar la punta del cuerno para pues terminar un poquito más rápido este diseño ya que es lo más largo y bueno aquí de igual manera estuvimos entrecalando lo que son los colores entre el rosa, morado y amarillo solamente estuvimos aplicándolo pues en diferentes posiciones para que no se vayan a mezclar o sea que no se vea parejo lo que es el color y después en punta y en área de cutícula como les dije anteriormente vamos a poner el amarillito para terminar lo que es este cuerno de todos modos sobre este cuerno vamos a estar poniendo el efecto hada entonces va a agarrar como una tonalidad media chistosona ahorita lo van a ver ustedes más adelantito cuando ya lo apliquemos pero pues mientras aquí vean esto parece más bien un helado en vez de un cuerno de un unicornio aunque como ustedes saben los cuernos de los unicornios ahora que han estado saliendo o estuvieron saliendo son muy coloridos entonces pues me gustó lo que es la combinación de colores que estuve utilizando si me gustó más el video el diseño en sí no me agradó así como que tú digas ay qué bonito no como les digo no es de los mejores pero bueno aquí les muestro cómo es que quedó el cuernito y después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es el gel el día que voy a aplicar es el de perfect nails algo así se llama lo que es ese gel aquí lo pueden estar viendo ustedes excelente excelente no se llama más bien y lo vamos a estar aplicando en todas las cuatro uñas en esta ocasión la verdad que no les traje la uña del dedo este pulgar ya ustedes sabrán si le pueden hacer en el dedo pulgar le pueden hacer un cuerno de unicornio le pueden poner la uña transparente y aplicar el efecto hada también ya es a gusto de cada una de ustedes hoy la verdad no quise traerse ese dedito a mostrarle a mostrarles y pues bueno aquí estamos aplicando lo que es el gel vamos a estar aplicando muy bien sellando laterales y faldones y pues en esta ocasión como la punta despicuda pues no estamos sellar nada de punta este ya después de ya aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando el gel y después vamos a aplicarlo también donde hicimos el cuerno en 3d para darle lo que es el brillo con el con el gel meter a curar la lámpara por 20 segundos y después hacer la aplicación del efecto este efecto son a los que compré aquí donde vivo yo entonces no sé dónde lo puedan conseguir chicas pero aquí vamos a estar aplicando muy bien sobre el cuerno también no hay que dejar espacio sin cubrir porque después al momento de aplicar el efecto pues no nos va agarrar en las zonas que no lo hayamos aplicado y aquí una vez les voy a enseñar el efecto que es este es un efecto así como tornasolado como si fuera el unicornio así muy padre o este efecto sirena no sé cómo se les pueda mostrar ustedes chicas la verdad se da muy bonito efecto aquí en pantalla pues la verdad es que como que las cámaras en serio en las cámaras como que no te dan no te agarran muy bien el color o los destellos que realmente traen lo que son los efectos chicas pero este todas sabemos que a todas a todas y a todos nos pasa con nuestras cámaras que nunca nos va a captar el color o el efecto realmente como es aquí lo estamos tallando muy bien está muy fácil muy fácil de aplicar lo que son estos efectos me gusta mucho porque los aplicó sin batallar y después vamos a aplicar aquí en el cuerno aquí en el cuerno como ustedes pueden estar observando vamos o menos está agarrando el brillo después de esto voy a sacudir muy bien con el bledo para retirar el exceso y después voy a aplicar lo que es el gel para estar seguiendo lo que es el efecto y así terminar lo que son la aplicación de uñas y poderles mostrar el resultado final y como les digo anterior les como siempre les digo en mis vídeos chicas si quieren suscribirse suscríbanse bienvenidas a las que se quieran unir a este canal las que no quieren nomás ver el vídeo y pasar de largo está bien muy bien dios me las bendiga y este la verdad chicas ahora no tengo ganas como estar rogándole a nadie para estar que suscribirse y que compartan y todo eso la verdad que no chicas la verdad ya me como que me fastidié de esto de eso más bien y pues bueno este es el resultado final que les muestro que continuación esperando que les haya gustado si gustan regalarle un like si no pues no nos lo regalen y ya lo demás el que la que me quiera seguir por facebook tanto que estaban molesto y molesto con que agrégame facebook con que la página con que esto hice la página y ni se une ni le dan me gusta ni nada entonces no sé qué es lo que quieren chicas pero pues en fin ahí está el resultado final espero les haya agradado si lo quieren compartir compartan los si lo quieren recrear recreen lo y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito vales